Meghan Markle ha hecho su primera aparición pública en un partido de polo como duquesa de Sussex. No se trataba de una competición cualquiera, sino de una en la que participaba su marido, el príncipe Harry, y su cuñado, el príncipe Guillermo, y lo ha hecho con el atuendo perfecto según muchos. Ha llevado un vestido de cuadros blandos, blancos y camel de tipo camisero que ha anudado con un cinturón resaltando su figura. Se trata de un diseño de la firma Soshana de la diseñadora estadounidense Soshana Gruse, cuyos diseños han lucido actrices como Diane Lane o Christina Hendricks. Lo ha completado con unas sandalias planas de color marrón de Sarah Flaneygear y un sombrero borsalino de Madwell. Sin quitarse sus gafas de sol, Mikita ha logrado un resultado más que acertado para una cita como la de este sábado 30 de junio en la que la duquesa de Sussex ha estado acompañada por la tenista Selena Williams y su esposo Alexis Ohanian, ambos amigos de los Royals y unos de los invitados a su boda. Los príncipes Harry y Guillermo participan de manera habitual en esta competición incluida en el torneo. Son grandes entusiastas de este deporte y en esta jornada pueden disfrutar de él junto a algunos de los nombres más destacados de la disciplina. Además, suele reunir a parte de la alta sociedad británica dado su carácter benéfico, y en este caso también ha atraído a la flamante duquesa de Sussex, que sin embargo no es la primera vez que asiste. El año pasado también acudió aunque de forma muy diferente, tratando de evitar las cámaras, lo cual no consiguió. Acompañó e incluso besó en ese momento al príncipe Harry meses antes de que su compromiso se hiciera oficial. Solo ha pasado un año, pero parece una eternidad. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.